La redención tan esperada de un personaje que para muchos fans de Dragon Ball fue desperdiciado, el regreso en su forma definitiva de uno de los mejores villanos de todo Dragon Ball, caras nuevas, caras ya conocidas y un nuevo paso para el futuro de los Guerreros Z. Esto es Dragon Ball Super Super Hero. En el planeta de Beelze, Goku y Vegeta continúan su entrenamiento con Whis, ahora acompañado por Broly para ayudarlos a controlar su ira. Mientras tanto, en la Tierra, el Red Raven Army, revivido y modificado, o sea, la Patrulla Roja pero ahora dirigida por el Comandante Magenta y el Oficial de Estado Mayor Carmine, reclutan al Dr. Hedo, el nieto del Dr. Hero, para vengarse de Piccolo y Gohan y prácticamente de todos los Guerreros Z que destruyeron a Cell y los demás androides. Bajo la lesión de Hedo, el ejército creó dos nuevos androides, Gama 1 y Gama 2, para actuar como superhéroes ante la opinión pública. Desplegan a Gama 2 para atacar a Piccolo, quien pierde la pelea. Piccolo sigue a Gama 2 de regreso a la base del ejército Red Raven y descubre que Magenta y Hedo están trabajando en un nuevo androide llamado Cell Max, una versión nueva y mejorada del arma definitiva del Dr. Hero Cell. Para traer a Gohan a una trampa, Magenta decide secuestrar a su hija Pan, un Piccolo disfrazado al enterarse de este plan, se ofrece voluntario para el secuestro e intercepta a Pan, quien accede a acompañarla para que su padre le preste atención porque últimamente Gohan se había vuelto bastante muy Goku, o sea, tenía poco o nada de interés en su hija por estar atento de sus estudios. Y además, Pan piensa que es un debilucho, aunque Piccolo le hace ver que en realidad es un ser bastante muy poderoso. Después de enterarse de que ha sido secuestrada, Gohan deja sus estudios y lanza un asalto a gran escala en la base junto con Piccolo, quien ha usado las esferas del dragón para obtener una nueva forma denominada Orange Piccolo. Liberando su forma Ultimate, sí, volvemos a ver esa forma tan épica y querida, Gohan lucha contra Gama 1 y lo abruma mientras Piccolo lucha contra Gama 2 usando su forma Orange Piccolo. Piccolo derrota a Gama 2 antes de detener la pelea entre Gohan y Gama 1 y después de ver a Karmai tratando de matar a Pan, los Gama cambian de opinión y ayudan a Gohan y a Piccolo a salvarla. En un ataque de gira, Magenta activa prematuramente a Cell Max, lo que hace que sea liberado como un monstruo gigante y arrasador. Hido mata a Magenta para detener esto, pero es demasiado tarde. Gohan, Piccolo y los Gamas, junto con Goten y Trunks, Androide 18 y Krilin, luchan contra Cell Max. Goten y Trunks se fusionan en Gotenks y a pesar de fallar en la danza de la fusión, pueden romper el cráneo de Cell Max, revelando que no tiene un factor de curación como el Cell original. Gama 2 se sacrifica para herir a Cell Max destruyendo su antebrazo izquierdo. Combinando sus formas Orange Piccolo y Gret Namekian, Piccolo lucha contra Cell Max, pero finalmente es derrotado. Esto hace que la ira interna de Gohan finalmente estalle, desbloqueando una evolución nueva, la épica y de las mejores formas que he visto, llamada modo bestia, o Gohan modo bestia. Mientras Piccolo sostiene a Cell Max en su lugar, Gohan lo mata al destruir el núcleo en su cabeza con un cañón especial supercargado. Con la batalla terminada, Gama 1 y el Dr. Hido renuncian a sus malos caminos y se unen a la Corporación Cápsula. En una escena posterior a los créditos, Vegeta derrota a Goku con un golpe suave después de que ambos luchadores agotaron todas sus fuerzas en su combate de entrenamiento. Vegeta se regodea de su victoria ante la mirada atónita de Broly y Lemo. Y así es como termina esta película. ¿Qué reproducciones tendrá en la serie? ¿Volverá Gohan a las peleas? ¿O solo fue un modo que vimos una sola vez? ¿Esta película fue puro fanservice? Quizás sí, pero de todas formas se agradece mucho. Dime tú qué opinas de esta película, que te gustó, que no te gustó absolutamente todo. Creo que fue un resumen bastante muy corto, pero siento que la película como tal es bastante muy fanservice y no tiene, aparte de muy buena acción, más que opinarse. Pero dime tus teorías de absolutamente todo esto. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego.